Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de videos relacionados con la programación. Este video hace parte de los videos iniciales sobre el tema de programación. Estamos apenas dando un contexto, estamos apenas dando una serie de conceptos, pero que son fundamentales. Porque uno de los objetivos de este curso es que ustedes comprendan, digamos, la esencia de la programación. Sé que para algunos del curso es más sencillo porque ya han visto, digamos, la materia de algoritmia, han visto algunos algoritmos iniciales. Pero si no lo han hecho, igual este curso, digamos, que tiene autocontenido, eso lo tiene transversal. Porque estoy convencido de que no es necesario aprender un lenguaje de programación específicamente como tal, sino que lo que tenemos que aprender es a programar y que ya luego, pues podremos, si aprendemos a programar y luego hacemos esa práctica en un lenguaje particular, en nuestro caso Python, estoy seguro que luego podremos utilizarlo en otros lenguajes diferentes a Python. Entonces, la idea no es aprender algo y que si de pronto dicen, ah, no, es que yo solo aprendí a programar en Python. Generalmente a uno le preguntan, ¿sabe programar? Y uno ya dice, bueno, sé programar, absolutamente sí. Tengo más experiencia en Python, en C-Chart, en Java. Pero las curvas, perdón, las curvas de aprendizaje, una vez se aprenda un lenguaje, son más sencillas. Cuando ya tengo sus conceptos claros. Entonces, en primer lugar, vamos a definir lo que nos interesa por ahora, es saber qué es un programa de computador. Piénsenlo un momento para ustedes, ¿qué es un programa para un computador? ¿De qué está compuesto? ¿Para qué sirve? Aquí tenemos que nuestro amigo Homero nos dice que es una forma de decirle a un computador qué hacer. Aquí tenemos ya un concepto claro. Cuando estamos hablando de programación, estamos refiriéndonos a la comunicación con un computador. Y no solamente un computador de escritorio como lo conocemos, o una tablet. Puede ser también un dispositivo móvil, un celular. Incluso puede ser cualquiera de estos dispositivos que están ahora en auge, como se llama IoTs, o dispositivos para Internet de las Cosas. Y entonces tenemos BlackBerry, Raspberry, y así otra gran cantidad de dispositivos que permitirían que los programáramos. Entonces, eso sí tenemos que decir que una muy buena aproximación, es lo que nos da aquí nuestro Homero azul, es que es una forma de decirle a un computador qué haga. Lastimosamente, esa forma de decirlo no va a ser hablándoselo, todavía no. Sino que lo tenemos que decir con un programa. Y ese programa generalmente tiene una serie de instrucciones. Segundo aspecto importante, le vamos a decir al computador instrucciones, pero esas instrucciones tienen que ser cosas que el computador entiende. Porque si no, no tiene sentido. No son instrucciones que nosotros entendemos como humanos, sino cosas que el computador debe entender. Por ejemplo, de instrucción, todavía no es una instrucción para un computador. Está cerca, pero no lo es. Y es, divide este número entre dos. Eso es una instrucción. Mire que es una instrucción precisa, es una instrucción corta. ¿Qué está diciendo? Divide este número entre dos. Otra. Escribe Hola Mundo en la pantalla. Este Hola Mundo es típico en programación. Casi que esta es la patadita de la buena suerte en equivalente en programación. Y es que, por lo general, cualquier programador, su primer programa, sin importar el lenguaje de programación en que lo haga, es un programa que escribe en la pantalla, Hola Mundo. Esto es lo que debe aparecer. Entonces, esa es una instrucción. Escribe en la pantalla Hola Mundo. Otra puede ser, calcule el residuo de esta división. Entonces, estamos hablando, según eso, de una división entera. Otra puede ser, leer el valor a descontar desde el teclado. Entonces, fundamental para al computador le vamos a decir instrucciones. Ya con esto podemos definir un poco mejor lo que es un programa para computador. Para nosotros va a ser una lista de instrucciones, es decir, no va a ser solo una, sino que son varias, que se escriben utilizando un lenguaje de programación, como los que hemos visto o de al menos mencionado. Java, Python, C-Chart, C, C++, cualquiera de estos. Y que es entendido por el computador, fundamental. Esas instrucciones tienen que ser entendidas por el computador. Generalmente, los programas pues tienen un nombre, un ID. Generalmente los programas van a tener un inicio en términos generales. Van a tener esa serie de instrucciones. Instrucción 1, luego viene la instrucción 2, y así sucesivamente, hagamos aquí una instrucción sui, y por aquí finalmente una instrucción n. Y terminamos con un finalizar. Es muy importante que los programas, esta serie de instrucciones tengan claramente un inicio y un fin. Los programas tienen que terminar. Y tienen que terminar no como a veces nos toca ir reiniciando un equipo, o cerrando la ventana, etc. Sino que lo ideal es que termine en un estado aceptable. O sea, que se inicie, se termine, y que finalmente se obtenga, cuando el computador ejecute estas instrucciones, se obtenga un resultado. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? El curso se va a basar en aprender a escribir instrucciones que el computador entiende. Ya miraremos que eso tiene un proceso, y que eso tiene algunas técnicas que nos van a ayudar a escribir esas instrucciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el Hola Mundo, ya un programa, una sola instrucción, si no la ven bien ahí, esta instrucción dice Print F, y en nuestro consabido programa Hola Mundo. Hay detalles. Aquí, por ejemplo, tenemos la misma, o sea, cumplimos el resultado que es escribir Hola Mundo, pero esta ya no tiene una sola instrucción, sino que tiene una, dos, tres instrucciones, una serie de símbolos por acá, que para Java son importantes. Viene otra vez otra forma sencilla de escribirlo, que es Ruby, Ruby, perdón, y aquí también es un poco similar a este, solo que aquí en lugar de decir Print F, dice Put S, y luego el mensaje, y tampoco viene aquí nada al terminar. Y aquí tenemos uno en HTML, que como es un mensaje que queremos que salga en pantalla, pero que salga a través de la web, pues tiene muchísimas más instrucciones. Finalmente, tenemos un programa que escribe Hola Mundo. Ahora, el computador, lo veremos más adelante, hace alguna, una serie de procesamiento con esto, y una vez lo hace, ya podemos ejecutar nuestro programa. Aquí lo voy a ejecutar, tenemos una ventana de consuelo, casi que no, ahí dice, está haciendo java-cp.olamundo, y voilà, como diríamos, sale Hola Mundo. Esto es un programa, ya podríamos decir que somos programadores. Yo he visto algunos cursos de inglés que le diseñaron, decir, hello, my name is Oscar, y ya dice que se va a hablar inglés. Entonces, pues aquí, más o menos, vamos a hacer lo mismo, aquí ya, cuando hagamos esto, que escriba Hola Mundo, ya sabemos programar. Pero resulta que la forma en decir Hola Mundo aquí, puede que sea similar a la forma de decir Hola Mundo en WordCraft. No es diferente, a pasar de la diferencia que hay, saludar el Hola Mundo aquí, y saludar el Hola Mundo acá, porque esto lo ha hecho un programador, la lógica y en su esencia es lo mismo. Para construir esto, hubo una serie de instrucciones. Aquí podríamos estar un poquito más contentos en haber construido este programa, porque es más interesante. Como les decía, fundamentalmente, en el background, en la parte de atrás del programa, que estamos escribiendo, está lo mismo. Hay un conjunto de instrucciones, hay una lógica para escribir esas instrucciones, y ese conjunto de instrucciones finalmente me dan este resultado. En el próximo video, vemos un caso en un contexto diferente, donde tenemos una serie de instrucciones, y que vamos a obtener finalmente un resultado. Ahí, digamos, es un poco diferente el computador y el resultado que vamos a obtener, pero nos va a servir bastante para entender el concepto del programa. Nos vemos.